Por ahí vamos a volar su palito Tira hombre No hay que tirar los pies torcidos Hay que ir a empezar a la final ¡Ey ya no! ¿Vas a empezar a la final? De repente ¿Y eso? ¿Y eso? Pero para esa vida ya comenzó a calar la cicla Y así se fijaba Ahí viene y no se va a morir Bueno Muchas gracias Yo creo que ya se la vamos a estar Que va a haber mucho trabajo A ver si le quiero a Sebastián Está bien, bueno gracias Ahí está Fai, miren, ya lo vieron Me voy a ir a echar mi bañada ¿Ya viene a Fai luchar? Tarde ¿Qué le pasó? ¿Te te gastó? Ya pues, vamos a ir Papá gracias Adiós Pocho Ya su disco le voy a echar dinero ¿Se han vuelto a los crocs? Jason va a ir a la final bien Ah ya la tengo colgada Pero lo voy a ir a Colombia ¿Ah? Colombia ¡Colombia! Y ojalá lo mire después con la playera de Argentina Puedes tomar Pero bañado anda, ya lo vio ¡Abajo! ¡Corta de pelo! ¿Ya vas a pedir? ¡El 15 llega! ¡El 15, el 6, el 7! ¡Lo van a esquilar! ¡Lo vamos a sentar! ¡Bueno! ¿Esta no me dice el rostro? Ya va a estar como el mediante que esta policía de esquina ahí ¿Qué dice? ¿Van a esperar a la final? ¡Ojo! ¡Dani! ¡Ojo! ¡Dani! ¿La va a ser Fai? ¡Dani! ¿Esta es la carga que la va a olvidar hombre? ¿Es que saque la base Fai? ¿Ah? ¿Es que saque Fai? ¿Vas a traer? ¿Va a traer? ¿Va a traer? ¡Wua! ¡Bárbaro! ¿Qué va a hacer el patate? ¡Ah! Unas dos semanas ¿Puedo ganar a Pais? ¡Puedo ganar a Pais! ¡Pais! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video